Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es información de utilidad. Y lo voy a repetir en el vídeo para que te escuches. A mí me interesa más niños que hacen atletismo que una tía rusa cantando en la calle. ¿Vale? Por lo menos los niños los conozco. Mira, ese es el niño de no sé qué, a ese le doy clase. Algoritmo. Tabla de multiplicar. Le voy a decir que me pide un número. Escribí. Dime un número y voy a hacer la tabla de multiplicar ese número. Es muy fácil. ¿O no es fácil? Leer. ¿Cómo le llamamos al número? ¿Qué leemos del teclado? ¿Qué nombre le ponemos a la variable? Pepito. N, que es más corto. Y ahora. Para. Y. Y. Podéis poner ahí lo que os dé la gana. Pero. Desde 1 hasta 10. ¿Ustedes no habéis visto nunca el lápiz que tenía las tablas de multiplicar? Ese lápiz es chas GPT. Tú lo puedes usar en tu casa para prenderte las tablas o en el examen para copiarte. Lo que tú quieras. Yo lo usé para aprendérmelo. Ya, es como chas GPT. Lo puedo usar para prender, que es por lo que yo lo uso. Bueno, y para hacer canciones. ¿No os he enseñado el programa para hacer canciones? ¿No habéis visto el programa? Más que para menos uno. Eso es el primero. No, esto es en la flecha entera. ¿Vale? Aquí. Cierra eso. Y ahora voy a escribir. Voy a escribir. El número. Por ejemplo, si me pone el 3. 3. X. Porque el símbolo de multiplicar es X. Por Y. Que va a valer 3 por 1. Luego 3 por 2. Luego 3 por 3. Luego, un igual. Lo que pongo entre comillas es tal cual. Y aquí hay espacio. Que todo el mundo se equivoca en eso. Y ahora pongo el resultado. Que es X por Y. A los informáticos no nos gusta la X. Para multiplicar ponemos el asterisco. ¿Vale? Ya está. Aquí no pongo sin saltar. Porque quiero que me salga cada uno en una línea. Esto está muy bien. Porque tú lo haces. Tú dices, venga, dime un número. ¿Qué tabla me cuesta? La del 7. Agarra la burribete. ¿Te haces la tabla del 7? Pero yo, por lo que aprendí esto, es porque yo sabía que haciendo un programa, yo ya no tenía que hacer las cosas y de hacer el ordenador. Yo aprendo algo. Aprendo cómo se hace. Se lo enseño al ordenador y yo ya no lo tengo que hacer. Lo hace el ordenador. Y además, el ordenador lo hace con números mucho más grandes que lo puedo hacer yo. Y me ahorro de hacer un montón de cuentas. Venga. La tabla D me dice, cuando vaya a Hollywood, cuando vaya a Hollywood me dice, va a cobrar 123.000 euros al mes. Durante 10 meses de rodaje, por ejemplo. Y así voy, ¿cuánto dinero voy teniendo? Aquí pagaría el piso. Aquí me compraría un coche. Aquí lo donaría para hacer una asociación de gatos. De gato y perro y eso, de todos los animales. De alumno también, todos los animales. De... Uy, ya, yo no sé qué hace con tanto dinero. Bueno, usted debe pensarlo, ¿vale? Pero vale, estoy grabando, cállate la boca, ¿vale? Cállate.